Buenos días, mi compañero Rafael Garzón y yo, Estefania Tovar, les vamos a presentar cómo realizamos el presupuesto de nuestro proyecto. Buenos días. Bueno, es importante resaltar que el presupuesto en un proyecto es un tema muy importante, debido a que este nos permite identificar qué gastos o qué costos vamos a tener al momento de realizar nuestro proyecto, y adicional a esto nos va a dar una visión de si los recursos con los que contamos o el capital que tenemos es lo suficiente para realizar nuestro proyecto, o si debemos buscar fuentes alternativas para realizar la financiación total, o si definitivamente no es viable nuestro proyecto. En el caso de nuestro proyecto, nosotros nos vamos a basar en suscripciones anuales, las cuales van a estar dirigidas a los principales restaurantes que se encuentran en Bogotá, pero que son comunes, que son de fácil acceso para todo el mundo, y pues que normalmente tienen problemas debido a las filas que se hacen para poder ingresar. La suscripción anual para poder financiar a nuestro proyecto tendría un costo inicial de 7 millones, y la idea es que para que podamos financiar el proyecto se puedan suscribir o tengamos una suscripción de 10 restaurantes al menos. Los costos operacionales del proyecto se basan inicialmente en el espacio que necesitamos para desarrollar la página, y los implementos que necesita cada una de las personas que nos va a apoyar en este proyecto. Está basado en un arriendo de una oficina, un espacio cómodo, computadores, puestos de trabajo, impresora, papelería, aseo y cafetería para tener un espacio y un ambiente adecuado para cada una de las personas que va a estar involucradas en el proyecto y van a ayudarnos a desarrollarlo y a continuarlo en el proceso. Los costos organizativos son los, como decir, los costos específicos a la elaboración de nuestro proyecto. Es decir, en el caso de nosotros sería la elaboración de la página. En estos costos encontraríamos la parte del dominio de la página, el alojamiento, que sería el servidor, el servidor debe tener unas características específicas según el uso que le vamos a dar. Adicional a esto, tenemos estas dos opciones que se encuentran resaltadas en naranja, donde tenemos unos costos que serían más por publicidad al momento de desarrollar la página. Esto nos permitiría facilitarle a las personas por uso de palabras claves o por inscribirlo en algunos buscadores que ubicaran fácilmente nuestra página. Inicialmente, o decimos que son opcionales, porque podemos basarnos en el reconocimiento que tendrían los restaurantes que estarían inscritos como publicidad para nuestro sitio y no tendríamos nosotros que buscar directamente que nuestro sitio fuera conocido. Adicional a esto, pues, se podría tener opcional inicialmente y a futuro se podría mirar la opción, porque sí sería importante al momento de buscar nuevos clientes que nuestro sitio fuera conocido. Bueno, acá adicional a esto, tenemos, pues, podemos ver los costos específicos, lo que sería la instalación, la administración del sitio, que esto sí sería un costo mensual, que es importante aclarar, y, pues, el total de estos costos. Los costos de personal los hicimos inicialmente por el tiempo que necesitaríamos cada una de las personas que van a trabajar con nosotros, según el cargo y según la actividad que vayan a desarrollarnos. Entonces, pues, nosotros, como por ejemplo el diseñador gráfico, pues, nosotros no lo necesitamos durante el desarrollo del proyecto, sino lo necesitamos para que realice una actividad específica y le estimamos un tiempo para la entrega de esa actividad, que la actividad del diseñador sería entregarnos el esquema del diseño visual de la página. Luego entraría el diseñador web, que sería el que se encargaría de generar la infraestructura de la página, y también tiene un tiempo estimado para realizar su actividad, que eso nosotros estimamos 15 días. El publicista es uno de los costos que no es necesario, como decía anteriormente mi compañero. La publicidad que están generando los restaurantes nos ayudaría, pues, para nuestro proyecto. Este costo del publicista no es fundamental, podríamos omitirlo inicialmente, pero pues también es una opción para darle la publicidad necesaria a nuestra página. Tenemos las personas que sí serían necesarias durante todo el proceso del desarrollo del proyecto, que estimamos cuatro meses, que eso es el administrador del proyecto, un técnico en mantenimiento, pues, para que esté colaborándonos en general, pues, los servicios generales y la gerente comercial, pues, la persona que nos va a vender el producto, que va a estar en contacto con los clientes, que nos va a colaborar haciendo la venta y el marketing del producto, pues, para que sea viable para nuestra página. Bueno, por último, pues, lo importante del presupuesto es verificar si los gastos que vamos a tener están dentro de los ingresos que tenemos o dentro del capital que tenemos para elaborar nuestro proyecto. En este caso, pues, nosotros podemos ver acá los totales de cada uno de los gastos que tendríamos al momento de realizar nuestro proyecto. Acá tenemos el valor de nuestros ingresos, basándonos en la situación ideal que tendríamos los 10 clientes. Y acá podemos ver que adicional a los gastos que ya tenemos cubiertos, tendríamos como una utilidad de 10 millones aproximadamente. Este valor puede aumentar o puede disminuir, teniendo en cuenta que estos valores se están teniendo en cuenta al momento, en este momento, puede que el proyecto se demore algo más mientras la consecución de los clientes, lo cual puede prolongar esto y puede hacer que los valores de ciertos servicios o de ciertos equipos o suministros cambien y, pues, el valor varíe con respecto al proyecto. La idea sería que se pudiera realizar lo más pronto posible para no tener que hacer ajustes al presupuesto, pero, pues, el presupuesto es únicamente un lineamiento y puede estar sujeto a las modificaciones que se consideren necesarias durante la elaboración del proyecto. Bueno, pues, este es el presupuesto que nosotros realizamos y, pues, hay que tener en cuenta que también hay cosas que están relacionadas, están muy directamente relacionadas al cronograma del proyecto para poder tener unos gastos más específicos. Muchas gracias. Buen día. Buen día.